Ambo yo ya bomba a la casa, que no hay mitad cocaña Los folcloristas hay comijará, peínate me amome Hoy me van a pe, hoy comijaré, y mando a la esa mujer Que cobe mía, satisacaré, oye hay jugado cuibate Verlí la jeraja, y ya te llido, los días andina Con este día y cumpleaños, músico cuera, y ya te baile Ángel amarillatito verdún, o huás de ala, a salvador O huás de reira, a villas andina, y con abajina ya me canto Los caballeros del campo cuera, no faltan, se leñan en nieve O cabrera, o domingue, o da una promesor Hoy me habé, y fabián, y herrera, que hoy gusto Y te va a pe, por ángel Con abajina, mis amigos cuera, o huás de ala, a pur ángel El veinticinco, joribajara, en mes de marzo nace la cuel Hombre honesto, joribajara, en mes de marzo nace la cuel Hombre honesto, joribajara, en mes de marzo nace la cuel Hombre honesto, joribajara, en mes de marzo nace la cuel Hombre honesto, joribajara, en mes de marzo nace la cuel Dulce, cambecina, hermosa, princesa, trigueña, preciosa, el varo peyú El satán no se embretura, se adivino, te beso las rojas de la ticuñón Sencilla, trigueña, quemora mi alma, yo vivo sediendo de tu culo Con niño inquieto hallarte, no pude sin vaticamos a la ticuñón Corriendo el tiempo te ves más hermosa y yo trae tus pasos, oh se ve tú Pero llevo inverso en mi la esperanza de alivar tus labios a la ticuñón Cantando a los valles y flores sincera, por verde sendero siempre se ve tú Pero tu flagancia, tu fama, aquí será cautivo, me tiene a la ticuñón Por eso hoy vivo ausente de todo, ralzando tu raza en el bote y flacú Pero hasta ahora más todo fue en vano, me quipaste la dicha de la ticuñón Espero que un día en pos de esta bruma andando y soñando por atayujú En lugar de espérame de una aventura a tu amor y sinito Harati cuñón Oye, paí, por la coña me encuentro Y ya santi fuera y ya tu pa' mí Corse por la jay, pepe, me agita Entero este de por se maite y Esta coímo murdió Oye, paí, 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 paí Coña me encuentro siempre ya seguida Tu paraí, se doy, pota, vive Amome, humita y cuame, paisa Según la historia peiza oye Vila santi fuera en aquel entonces Y también veo juguera para ir Oye, paí, paí, paí Música Y esta cobrudí de la cordillera Vila santi fuera en aquel Y ya santi fuera en aquel entonces Y ya no se lo pita Y ya no se lo pita Y ya no se lo pita Más que coge Y ya en vato y pata entero vete Y ya no se lo pita Y ya tu mamá y se lo pita pa' mí Hoy ya te encuentro a tu puente grabado Vida es a ti fuera de Itacurón Ahora pura jeita mitad cuñanguera Y por acorabaco se barrio guá Blanca cabellera y por ahí te iba Jennifer Maidana pego de guá Hoy me habé y morena yucu Nati Villa Saldía María Belén Ahora me exiso Camila Ramírez Barrio mira flores peor que el sapé Raquel Macaré yo solía Josefina Amaré a Cristina y Ana Belén Y por a por a va mitad cuñanguera Barrio mira flores peor que el sapé Barrio mira flores peor que el sapé Barrio mira flores peor que el sapé Hoy me lista ya en la Montserrat Suárez oye con tratama mis para bailar Selva Carolina de Roja Patricia Mónica y Daisy Cristina yucu Y por a por a va mitad cuñanguera pe barea mojera se barrio poté Holga Hazarita Bianca Sofía Jardín mira flores peor que el sapé La besa se nos ve yutaco a ver pero ánimo Antes de que te vuelvas a hacer Buen día gente de corejota Tenejota Tenejota Mucho saludos a gente de la Roma en el mes De mi parte te deseo Tenejota 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 Yandereco paraguayo, a ninde queremos que Siquiera una vez al año, se llueve que en ande Paya u mi terere, a nye a nye e guaranime Hay a nyu a nesu mime, hay no huy a nendive Ya ni toru papeya y eres pedita, mava y cogedita, ni senaro via Ya ni compromiso, este dia peben te bareteres, y go naik a tomo a Se con vallaxe nori coa boi, go naik ni bea y meta este dia peben Se con ceroran de bea yer uretan de mandu a mi que nace Pega moraxe, lo pesante boi, go maiko, ya etana y arremedia Ya ni compromiso, ni ane, ni jabeja, y catuheron, naik a yepiñan Koko eljea, en tu mueve te iñe e, o le cogi el traje y se te Ay ay e, te vechimo sabeba, o esa xamonia se lo huare A puita troma do marahane, la tanderera, que en duro se talo vete Pega cosa mora ese bea, a beca alguna vez es año ayer A hua se va se a gaite pebe, a mendali de maroto pa' ver Ayer despedivo a emi ye, danle mandu a mi que nace A tamante sabe a yepiñan A hua no beibi, ba e bengai usto beibi, ko apela e se Ata se momere, e in te va e pego se Ko anga i pa haite, be a sufrir e pone u Ko anga i pa haite, be a sufrir e pone u A hua no beibi, ba e bengai usto beibi, ba e bengai usto be bengai usto be Noi po qua e ese, ko anga i osufre e tema Ipiru ta kato e tema, a hua peo a se pah pah Ipiru ta kato e tema, a hua peo a se pah pah Ko anga i pa haite, a jata menchirena be Ko anga i pa haite, a jata menchirena be Ke ba o pa haite, a hua pe pah oo a se pah Ura, e me a ibat, a hua peo a se pah E me a o nebat, a hua peo a se pah Ura, e me a bat a ama, a hua peo a se pah Ura, e me a bat, a hua peo a se pah A tu paramos ese, ese promesa apagata Rupi a guatata, tu pasura en la bebe Tobe tobe a peite, coape y planta cuera Si no miro a hijo este va, el juje dice mi bebe Si no miro a hijo este va, el juje dice mi bebe Si no miro a hijo este va, el juje dice mi bebe Con el alma entrita sido, me despido de tu lado Como un pájaro enjablado, se añominteta y cobe Seré saltaño je, por un amor que he perdido En tu portón prohibido, daica tu bella mujer Que en el momento tan cruel, ese corazón ejecutiva Abrazando me decía, anive, mare, guajé Se suñigo, soy cobe, es pedazo de mi vida Se guía, proibima, y corapú, pero hay que Acertan deseajar a vivir por lo desierto Dos fueras de sufrimiento Dos fueras de sufrimiento, asaban del gen Eta y tema padecer, porque soy un diferente A él y hasta la muerte, se depreciaban ahora A él y hasta la muerte, se añominteta y cobe Y te ningo mamá, ande, lembo y momerga Ente a las hermanos fuera, oye de pan de reje A ese momerga y me, a vivir entre extraños Con el corred de los años, y gato este a llevar Se ponen en muchas zonas, y gato este a llevar A moñe, va, merera, ay, pota, huire, hui, ah Ande, se su, por ahí, teña, Fidelina González Daí, por ahí, se le, ne, la, ya, le, guá, la, pese, mamá Música Y ande, va, era mamá, acababa el catorce de mayo Lame, me, goy, ga, y sa, oye de pan de reje Bú, aguita jenejene De are botu, hijo, eme Hase, gose, pura, geripe Felicidad de esta E Música ¡Suscríbete! 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 Obtú mi cosecho de Báblabé y cosañó Y tres de ningú la eña, naño mi ya putano, si se ningú ni un paso, na se van de regal, co a la cereza, que tamo y co año je. Se llegara a vivir, se llegó tú por ahí te, que tamo y co a la cereza. Mamuite pandereime, ajajan wanderendate, ta endevecú web ape, yajan wiserdive, tamo esa parece, nereje e un kolwek ariye, sería eza unha montáy, vinerendate hace. Baeza Tamora, eh, ser en un peñón de chara Con acero ya pasada, toma su misa nivel Tomo y te bebae, de pepona de ye Ay, yo ya se vive, se ote por ahí te Ay, yo ya se vive, se ote por ahí te Ay, yo ya se vive, se ote por ahí te Ay, yo ya 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 se ote por ahí te Música 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 Música